Hola, hola, nosotras somos Astrid Espinoza, médico general y Natalia de la Fuente Nutróloga y hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Menopausia. Es una iniciativa promovida por la OMS y por la Sociedad Internacional de la Menopausia desde el año 2000. Su objetivo es crear conciencia sobre la prevención de esta transición que tiene la mujer. El lema de este año es cognición y estado de ánimo. Es normal que se nos olviden las cosas, tener cambios de humor y tener trastornos en el sueño. ¿Qué es la menopausia? Es que después de 12 meses se detiene el periodo menstrual y inicia después de los 45 años. Hay cambios fisiológicos en la mujer como los que habíamos hablado anteriormente. Por eso es importante acudir con tu ginecólogo, alimentarse bien y tener un estilo de vida saludable. Cualquier duda no olviden preguntarnos aquí en nuestras redes sociales si tienen dudas para la doctora Astrid o conmigo, Natalia de la Fuente de Nutrición. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.